Este programa es presentado por Mipapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Aldana Láser Miami Expertos en medicina fotónica y dermatoestética Luz en tu belleza. Irenco Auto Sales La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendal, Doral y Weston. Buena, 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 mi gente. Hoy es jueves. Jueves, 28 de abril. Contentísimo porque les voy a contar que aquí en los Estados Unidos es el día de llevar tu hijo al trabajo y Mika está aquí. Así es. Mika está aquí. Ajá, va a pasar, baila, vamos a hacer lenta. Bueno, ¿por qué no? Venga, eche para acá. Esta es una de mis enanas de estas barajitas. Tengo dos. Tiene dos, repetida. Y por supuesto, tengo la alegría de tenerte aquí. Está bella, Gabi. Siempre es una maravilla. Y tenerlos a ustedes. Vamos a saludar a la gente que nos sigue en vivo a través de Comcast en el canal 81 y 1090 en High Definition. También a la gente que está con nosotros en nuestra aplicación nos ve en vivo. Mi gente, es muy fácil. Lo bajas de forma gratuita y comienzas a disfrutar de la buena información que tenemos para aquí, aquí en EBTV, que es el canal de los venezolanos en el mundo. Así es, pero también tienen nuestra página web www.ebtv.online, donde tienen noticias minuto a minuto, hora a hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y como dice Gabriela, y le decimos acá, definitivamente no hay noticia veraz y oportuna en Venezuela, pero EBTV está para todos ustedes. Así es, tenemos ese compromiso. Y por supuesto, tenemos una manera de comunicarnos. Les cuento, estamos en todas las plataformas. Estamos en Facebook, en Twitter, en Telegram, en Instagram. Y por supuesto, en TikTok. Y también tenemos nuestro email, que es como el canal, es como el nombre del programa. Así es. Chiqui Mucho Más, arroba, ebtv.online. Y nuestro teléfono, 786-406-2831. Vaya mi corazón, muchísimas gracias por acompañarme. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por este lado. Por aquí. Y además, recuerden a nuestra gente en Panamá, a través del canal 439 Cable Onda Tigo. Así es. Estamos, por supuesto, súper contentos y desde ya vamos a comenzar. Ya va. Es que yo te cuento algo. Cuéntame. Yo tengo una sorpresa para usted el día de hoy, que quiero ver su reacción a través de la neobratoria. Rueda video. Tenemos el orgullo, la felicidad de decir que nuestra queridísima Gabriela Vergara llegó a un millón de seguidores en Instagram. ¡Ay! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué orgullo y qué felicidad además, Gabriela, que sé que has trabajado tanto y con tanta energía para que la gente se conecte contigo. Y además, muchos personajes interesantes. La verdad es que muchísimas gracias a todos ustedes por el cariño. Gracias por seguirme. Gracias por reírse conmigo. Porque para eso deberían servir las redes. Para informarnos, para aconsejarnos y para divertirnos. Así es. De forma virtual para estar cerquita. Qué maravilla. Además, que esa energía de Gabriela es maravillosa. Y bueno, yo estoy feliz de ver ese millón de seguidores en tu Instagram el día de ayer, que fue la noticia. Bueno, miren, yo sé de que ustedes se van a alegrar también. Sí. Y es que hoy nos vestimos de gala. Claro que sí, por supuesto. Hoy nos acompaña Luis Sojo. Luis Sojo. Así es. Súper ejemplo venezolano que además. Un orgullo. Bueno, por supuesto su carrera está llena de cosas inspiradoras, pero viene a contarnos chismes a ver de lo que pasó con la conexión de los 3.000 hits de Miguel Cabrera. Así es, pero ya te cuento, Gabi, que tenemos a Fernando Javier conectado desde España para darnos todas las predicciones. Fer, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, felicidades por tu un millón de seguidores en Tito. Muchísimas gracias, mi corazón. Me contenta que estés con nosotros porque hay muchísima tela que cortar. Muchísima tela que cortar. Y precisamente seguíamos hablando acerca de las reuniones que tiene Venezuela. O sea, Maduro que va a tener reuniones pronto. ¿Qué va a pasar con eso? La verdad es que hasta ahora no se ha logrado nada. ¿Tú qué dices? ¿O qué dicen tus cartas? Vamos a ver lo que están diciendo las cartas, lo que van a decir. Bueno, realmente tenemos ahí el ermitaño, tenemos la muerte junto al emperador. Pero sí, tenemos la estrella y la fuerza. Quiere decir que hay algunos acuerdos, alguna cosa que vienen que sí se van a dar. Tenemos ahí, por desgracia, tenemos reuniones con Karim Khan y por supuesto con Almagro. Por eso queremos saber qué se va a dar. Porque tú dices, algunas sí, algunas no. Venezuela estaba esperando que se den muchas. Yo, por mí, yo sé de lo que tendríamos que hacer. Pero Fer no es el que manda, por desgracia. Tenemos el diablo, tenemos el mundo, la templanza, el loco y la torre. Nos está indicando realmente que hay conversaciones realmente o acuerdos de algo, de algún tipo importante que se dan. Pero hay algo que es, a lo mejor, lo que todos queremos. Todos queremos que se solucione ese problema y ese problema no se soluciona. A mí me encantaría ver con estas cartas diciendo, ostras, que llegan con fuerza y aquí van a remover tierra y agua y agua y mar. Pero no, tenemos mucho estancamiento y yo creo que van a tener muchos problemas en el camino. Y más de los que ellos pensaban. Así que ya pueden empezar a hacer un cambio de estrategia. Porque no se les da como ellos. No se esperan, ¿eh? Ay, señores. Así me dejaste, mira. Mira cómo quedó, Gaby. Como caída, como... Lo cierto, Fer, es que también hay muchísimas interrogantes porque se dice y hay rumores de que Cilia Flores fue la que asignó a los nuevos magistrados del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué dicen, obviamente, tus cartas y la astrología con referencia a esto? Vamos a ver. Yo creo que ahí, tenemos luego, tenemos la luna. A ver, yo creo que aquí realmente se ha repartido la torta. De varias personas, no solamente de Cilia Flores. Tenemos ahí en lo que tenemos la luna. Nos indican realmente varias personas. Que realmente ella tiene participación, que ha movido unos hilos, que ha movido... Sí, pero no es ella sola. Hablan de más gente, ¿eh? Uy, hay cosas complicadas, pero te voy a decir algo. En este momento, Venezuela específicamente, mucha gente, o sea, muchas zonas, pero Venezuela específicamente está siendo azotada por una cadena de inundaciones, entre las cuales, por supuesto, el Estado de Zulia, lamentablemente, se ve afectada. ¿Qué va a pasar con eso? Porque ya amenazas del régimen, de las cuales vamos a ver más adelante, se están haciendo sentir. Bueno, las lluvias siguen estando ahí a todo lo que da. También es verdad que como Venezuela va tan bien, tenéis unos médicos maravillosos. Unos hospitales, bueno, que tenéis unos hospitales de quinta, vamos, VIP para todos. Y sobre todo las alcantarillas son maravillosas. Por eso, realmente, las inundaciones van a seguir estando, porque no lo limpiáis, porque sois muy guarretes. Hay que limpiar las carreteras, las calles también. Nicolás Maduro, gasto dinero ahí. Y lo que nos está indicando, realmente, también hay una nueva, realmente, como explosión. Volvemos otra vez a tener problemas con la electricidad. Posiblemente haga todavía una explosión mayor o se vaya a registrar también algo que va con la electricidad. O sea, quiere decir que se caiga en más estados. O sea, quiere decir que la luz también va a estar perjudicándose en Venezuela. Más fuerte todavía de lo normal. Ay, Dios mío. Bueno, Fernando, también, obviamente, más adelante vamos a hacer análisis en la oratoria de Nicolás Maduro, hablando del gobernador del estado de Zulia, Rosales. Y queríamos saber, obviamente, a través de la astrología y las cartas, qué va a ocurrir en la relación entre Nicolás Maduro y el gobernador del estado de Zulia, Rosales. Bueno, Nicolás Maduro, es que Nicolás Maduro me lo pones todo a huevo, como decimos de España. Tú tienes una jeta y un morro que te lo pisas. Mira, tiene el juicio, tiene la luna y tiene el colgado. Evidentemente, lo que quieren realmente es espías, que le pongan espías, personas realmente a su lado, para que no pueda hacer ningún tipo de movimiento, ninguna estrategia y nada de nada. Lo que quieren es esbancarlo para que ese señor no mande y no gobierne en un estado donde los venezolanos le han apoyado y le han votado. Nicolás Maduro, le han votado, sí. Yo sé que tú estás muy jolobado porque le han votado, pero es que le han votado. Y no han hecho trampa, como tú, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Vienen momentos tensos, vienen momentos complicados, pero sí vienen espías realmente para empezar también ya a empezar a sacar a este señor. Así que que se pongan más las pilas, que estén muy atentos porque van a por él, ¿eh? Mi querido Fer, también estábamos muy pendientes porque ya ves que hubo un primer acercamiento del gobierno de Biden con el régimen de Venezuela. Y bueno, mucho se habló, pero parece que hay un segundo encuentro. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué dice ese segundo encuentro? Bueno, tenemos algo esperanzador, por lo menos. Tenemos el luego, tenemos el Papa, tenemos la sacerdotisa, lo que nos indica realmente que hay algo que se está dando, algo que se va a dar, algo que tal, que se produce simplemente también para llegar a un tipo de acuerdos también de intereses también financieros y económicos. Aquí lo que se va a tratar mucho es el dinero, ¿vale? A lo mejor no salen los medios de comunicación, pero es lo que nos están indiciendo. Acuerdos económicos, a lo mejor también tiene que ver el petróleo por aquí. Y algunos asuntos que a lo mejor no sabemos o que desconocemos, pero nos está indicando que hay ciertos acuerdos que se van a dar, pero volvemos a lo mismo, que no es que queremos acuerdos, que los venezolanos no queremos acuerdos, que los venezolanos queremos ya que esto se acabe. Biden, Biden, no seas tan despistado, que es que parece que estás últimamente muy despistado, mi arma. Ay, Dios mío, yo creo que sí, muy despistado. Pero mira, la verdad es que tenemos que irnos a un corte comercial. Seguimos contigo porque hay muchísimas cosas que queremos aclarar. Tenemos el día de hoy un programa súper especial. Esto es Chiqui Mucho Más. Venimos al corte. Quédense Chiqui, venimos con más.